El sábado en Neops Kids Hola, ¿hay alguien? Sí, hay alguien. Enciende la luz, por favor. A eso he venido, a arreglar el cortocircuito. Descubrirás a un nuevo amigo... ¿Dónde estamos? ...muy especial. ¿Qué pasa, tío? ¿Has visto algo raro? Mr. Plinkton, el sábado por la mañana, estreno exclusivo en Neops Kids.